Perdóname, te lo tenía que despierta Tura, 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 tura Quieta, tura, manda arriba porque tú te ves quieta Tura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel, está tura Dímelo, dímelo como quieta Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, tura, tura Yo y mami estamos aquí sentadas ¿A quién tú estás viendo? ¿Qué se llama? Una familia en uno Me encanta seguir Los jugadores que tenemos Me encanta ver los videos de ellos Si se han venido de ellos Si se han venido de ellos Si se han venido de ellos Dale, y a Diel, dale, dale Esto es todo mejor Como yo le digo siempre Pasan en la vida que mis hijos Que mis hijos estén bien Es lo que no me interesa en la vida Para eso es que yo trabajo Para eso es que yo me pago Para que yo estén muy bien Y hoy estamos vacilando con Yadiel Yadiel vino hoy a decir su recorte Este es el gran puñequito El restaurante que vamos a ir ahora Se llama El Viejo Yayo Y es un restaurante hispano Y tienen comida que es buena Nos vemos allá Y ahí está El Viejo Yayo Ay, esta comida si va a estar rica Lo vemos cuando estemos sentados ¿Quién conoce El Viejo Yayo? Porque yo no Y aquí ¿Qué te voy a comer? Dale un besito a la familia Recio Ay, qué lindo Está moviendo el menú ahora Vamos a ver ¿Qué vamos a comer? Yadiel quiere decirle algo a ustedes Dale Ay, está brindando Qué lindo Estamos, ya te saben, con la familia Pasándola bien Aquí estoy con Yadiel Yadiel activo Yo estoy aquí Gente, comentando Respondiéndoles A los comentarios Que no dejan A todos los suscriptores Estamos respondiendo Gracias siempre por el apoyo Estamos tranquilos Con la familia Pasándola bien Venimos a otro restaurante diferente Ahorita le mostramos Lo que nos vamos a comer Que es diferente Y sé que va a saber Buenísimo Limonada para mí Pumos de naranja para mami Limonada para Meli Y papi Siempre limonadas para nosotros Nosotros nos encanta la limonada Y el aperitivo es Y el aperitivo es Unas empanadas Mixtas Esa de camarón Hay de camarón Coyo y bistec Vamos a comer Esto es mayonesa y cachú ¿Cómo está? Está bueno Disfrutando con mi familia La familia Y a la misma vez Compartiendo con ustedes Ahí en su casa Como siempre lo hacemos en el video Un pedazo de bistec T-Bone Steak Con camarones Para la familia Rezo Ahí en su casa Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!